Listo, listo, pocha, no hay tanto más lindo que el ecuá Listo, listo, eh, lindo, lindo, el ecuá El ecuá, el ecuá, no hay tanto más lindo que el ecuá Listo, listo, eh, lindo, lindo, el ecuá No más que el ecuá, a la noche yo para su baño Listo, listo, eh, lindo, el ecuá Listo, listo, eh, la noche yo para su baño Listo, listo, eh, lindo, el ecuá Listo, 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 eh, la noche yo para su baño Listo, 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 eh, la noche yo para su baño Listo, 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 eh, la noche yo para su baño Listo, 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 eh, la noche yo para su baño Listo, 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 eh, la noche yo para su baño Listo, listo, eh, la noche yo para su baño Listo, eh, la noche yo para su baño Listo, listo, eh, la noche yo para su baño Listo, 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 eh, la noche yo para su baño Listo, listo, eh, la noche yo para su baño Baina cómpa, baila Baina cómpa en su chica Baina cómpa, bailando Ale consumed by the community That свой energía ¡Gracias! 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 Abo, lembo, lembo, e chica bo, o calaco, e gila, la guapa, me chola, la guapa, o chacu, que abu, que borbu, haro, e gila, la guapa, o francamente dro, e gila, la guapa, o chacu, que abu, que Borbu. Papá la llevo, papá la llevo, papá la llevo, papá fue uno yo. Papá la llevo, 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 pap Música 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 Música